Samsung Smart TV Esta de aniversario de LG Estamos en la fabulosa ciudad de Las Vegas, Nevada Hola, soy Marisa Siu, gerente de televisores para LG Electronics aquí en Panamá y hoy estamos en el lanzamiento del primer televisor OLED curvo del mundo Tiene un maravilloso diseño con su base cristalina y además el grosor es increíble solo 4.3 milímetros, más delgado que un celular Con toda esta tecnología también los televisores OLED cuentan con Smart TV de LG y el 3D de LG que es reconocido por su comodidad sobre todo Cada punto de la imagen está a la misma distancia del televisor al ojo Esto permite que tengas una experiencia visual mucho más inmersiva como la que se tiene cuando se va al cine